Saber por qué los estudiantes de educación superior abandonan sus estudios es una preocupación central del Ministerio de Educación. Eso permite que luego el Ministerio fomente y apoye proyectos que buscan que los jóvenes permanezcan en el sistema educativo, priorizando aquellas instituciones de educación superior que presentan mayores índices de deserción. Encontramos uno de esos proyectos en la Universidad del Magdalena que investiga cuáles son las causas personales y sociales por las cuales abandonan los estudios para luego crear estrategias y solucionar esas problemáticas. Veamos de qué se trata. Bueno, el SACET es una herramienta informática que nos permite integrar diferentes estrategias que tiene la institución en prueba de la deserción. Pero, ¿cuál es el principal beneficio que tiene la herramienta? Y es que nos permite articular diferentes tipos de datos que tenemos de otros sistemas y armonizarlos a la luz de la prevención de la deserción. Esos nos permiten tener unos factores de riesgo claros. Sobre esos factores de riesgo, la institución desarrolla una gran cantidad de estrategias o de esfuerzos que son, de alguna forma, operados por diferentes actores en la institución. Y todas esas estrategias lo que hacen es que combatan un factor de riesgo que puede llevarnos a que el chico efectivamente se vaya o abandone sus estudios. El sistema de información SACET tiene un módulo dirigido a los directivos en los cuales nosotros podemos extraer información y fruto de ese análisis hemos establecido distintas estrategias académicas con el fin de reforzar la parte académica de los estudiantes. Pero mirando toda la información que tiene el SACET, hemos visto que la mayor dificultad de nuestros estudiantes está en el área de matemáticas y en el área de competencias comunicativas. Entonces, con base en esa información, la Universidad Magdalena, a través del Departamento de Estudios Generales, viene coordinando, implementando unos cursos de precálculo y competencias totalmente gratis para los estudiantes de primer semestre con el propósito de la permanencia de nuestros estudiantes y bajar la tasa de exerción. A raíz del examen de admisión que presenté, cuando me dieron los resultados, me mostraron ciertas deficiencias, deficiencias que tenía, sobre todo en lenguaje y en escritura. Entonces, la Universidad Magdalena, antes de empezar el semestre, me ofertó un curso gratis de competencias comunicativas, el cual duró un mes y asistí. Y sobre todo, ellos tienen como el objetivo de reforzar las deficiencias que uno tiene cuando sabe del bachillerato. O sea, si no sabemos reactar bien la expresión en las palabras, la expresión corporal. Y eso es lo que todo, son las herramientas que uno utiliza durante toda la universidad. O sea, diferentes materias le dicen, haga un ensayo, presenten una reseña. Son los elementos necesarios. Los estudiantes han visto el cambio. Hemos visto cómo la tasa de exerción ha disminuido en los estudiantes de primer semestre, gracias a estos cursos, tanto el curso de precálculo como el curso de competencias comunicativas. Cuando un estudiante pierde asignaturas, se genera un costo social muy alto, por todo lo que implica la inversión que se hace en el estudiante para que estudie. Entonces, el hecho de que un estudiante pierda hace que se demore mucho más tiempo en terminar su carrera. Además de eso, internamente la universidad nos está generando otro problema. Y es que se hace que los cursos sean cada vez más grandes. Entonces, por la repitencia hay que contratar profesores catedráticos adicionales. Y esos son sobrecostos además. Y otro de los aspectos que es muy importante es que nos genera que una carrera que debe terminar en cinco años puede estar terminando en siete o hasta en ocho años, que es demasiado tiempo para estas carreras. ¿Por qué es importante que se gradúen? Porque eso ayuda a que el progreso del país se haga visible, a que el desarrollo de la región se dé en un corto y mediano plazo. Y no esperemos a que sean otros actores los que lo favorezcan, sino que principalmente su talento humano. Y el talento humano son nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con todo este abordaje de estrategias? Es no solamente garantizar que estudien, sino garantizar que se gradúen. Entre más número de egresados tengamos, más oportunidades tienen las familias de recibir ingresos, de tener una calidad de vida mejor y de la región desarrollarse.